Hoy vengo a hablarte de una herramienta que llevamos cruzando desde el año pasado y que se llama Mamba. Y creo que es una herramienta que va a dar un montón que hablar para temas de mediciones y presupuestos. Mamba es una herramienta de mediciones BIM en concreto y te voy a enseñar un poquito. Esto es Mamba según lo abres y le voy a dar a nuevo. Ok, entonces cuando lo abres directamente te sale así la ventana. Tiene un manual en el cual he buscado IFC y esto de aquí, todo esto de aquí son todas las referencias que Mamba tiene de IFC, que son muchísimas. Y ya te está diciendo de primera que está pensado para trabajar en este formato. La verdad que el manual está súper bien, está en mambabimmade.com. ¿Realmente qué es Mamba y para qué sirve? Pues es una herramienta de presupuestos BIM que está pensada para ayudarte a tener tu obra bajo control. Entonces, ¿qué voy a hacer para enseñártelo? Pues voy a hacerme un IFC de algo que tengo entre manos. Vamos a exportar el IFC y lo que quiero poner es un IFC de estos por defecto, a ver qué tal lo lleva. Vale, ¿dónde me lo va a guardar? Lo voy a poner en escritorio reforma, fin IFC exporta. Esto son dos opciones que yo tengo de diseño, que lo estoy haciendo para jefes de BIM premium. Modelos... Vale, aquí está el tema modelos BIM. Voy a volver a intentar tirar aquí. ¡Arte en movimiento! Mamba sirve fundamentalmente para llevar el control económico de la obra. Sirve para llevar los pliegos de condiciones técnicas y los pliegos particulares. Y resuelve ese problema que había en el medio de las mediciones de trabajar directamente mediante modelos IFC y sobre todo de hacerlo de una forma súper rápida. Como has visto, se ha tragado directamente un modelo sencillo en dos segundos. Vale, y tú me puedes decir, muy bien Luisa, ¿pero qué narices diferencia a esta solución de otras soluciones que en el mercado? Yo diferencio principalmente cuatro puntos que la hacen distinta. ¡He movido toda la mesa! El primero sería la posibilidad de utilizar este programa en las fases tempranas de proyecto para realizar tu medición, que eso creo que está súper bien, puesto que no tengo que estar introduciendo un montón de parámetros accesorios, porque con lo que has visto, yo tendría que estar introduciendo algún parámetro específico para meter la unidad de obra, unidad de medición en mi proyecto, en mi modelo de Revit. Desde mama no hace falta, directamente lo haces con el programa tal cual, así que no tienes que llenar tu modelo de códigos de primeras, cosa que se hace muy incómodo cuando estás trabajando y estás empezando el proyecto. Lo segundo, es súper rápido en la exportación y aquí es donde le veo un fuerte, muy importante para constructoras. ¿Por qué constructoras? Pues porque son las que más presupuestos tienen que acelerar a lo largo de un día, o sea, una misma persona, un mismo proyectista o un mismo cliente puede pedir a cinco constructoras el hecho de hacer un presupuesto. Con esto, si la constructora hace sus reglas de medición, que vas a ver lo que quiere decir esto luego cuando lo veas hablado con Alicia, pues tú tienes tus reglas de medición y utilizas siempre las mismas. Lo mismo para empresas que tienen ya sus estándares muy generados. El punto 3 que le veo de fuerte es que está pensado desde el principio para IFC y eso es una ventaja brutal y de nuevo veo otra vez ahí el fuerte para constructoras porque como constructora es muy poco probable que te vayan a pasar el modelo nativo porque nadie quiere compartir sus estándares o sus criterios y con el IFC sí que vas a poder medir directamente usando este programa. Y último punto 3 más 1, las reglas de medición que las puedes utilizar y reutilizar una y otra vez. Eso es un punto que la verdad que yo al principio no entendía muy bien y luego cuando me lo explicó Alicia, que acababa de saber la conversación con ella, lo pude comprender perfectamente. Como especialista 3D es un canal práctico, lo que voy a hacer es enseñarte el programa en acción y para ello te dejo con una conversación que tuve con Alicia Moreno sobre el programa tal cual. Lo que pasa que te lo quiero hacer lo más breve posible y resumido porque nosotras ya ves que nos vamos a enrollar para que lo entiendas. Este es Mamba, ¿ok? Entonces si lo ves así de primeras tiene las ventanas de estado, modelos BIM, reglas de medición, condiciones y datos generales. ¿Qué ocurre? Tienes ahí el modelillo en IFC al lado derecho, ¿ok? Y aquí lo que vemos es que está recién importado y puedes coger el modelo y visualizarlo y cuando seleccionas algo se te va a seleccionar, ¿vale? O sea que te viene directamente. Estos parámetros son los exportados de IFC y ves que tienes bien árbol o bien categorías y puedes ir de un lado a otro, que esto es según lo exportas del IFC. Si entras a cualquier sitio y lo vas seleccionando, sabes exactamente lo que estás cogiendo porque se te va iluminando. Además, mira qué mono en rosita. Pero todo esto es súper configurable en Mamba, ¿vale? O sea que tú puedes elegir cómo vas a tener esta estética. Al margen de esto, lo que es realmente chulo es esa correlación. Normalmente vas a trabajar en dos ventanas teniendo la otra por separado. Y no solamente puedes traer presupuesto de ejecución material, es que te puedes vincular con las horas que tardan viendo la obra y si te falta alguna partida ves que se te va a poner ahí en rojo para rápidamente identificar que no tienes eso medido. Y luego Alicia pasó un buen rato explicándome esto de la regla. Básicamente lo que quiere decir es que tú haces tus propias normas de medición, asocias lo que tú quieras a tu unidad de obra y eso me pareció maravilloso. Si ves aquí, estamos seleccionando un muro y luego dentro de las opciones del muro, pues un tipo de muro, tenemos un parámetro que te puedes poner tú mismo, que se llama Mamba Category, que se asoció automáticamente, y lo podemos ir asociando y comparando en este caso con un parámetro que traemos del IFC que se llama IFC Wall Standard Case. Y aquí nosotros vamos a definir qué compone eso, ¿vale? Ese IFC Standard Case, no sé qué. Y aquí vamos componiendo nuestras reglas, pues por ejemplo lo podemos asociar con marca de tipo, igual que al IFC Standard Case, igual que a lo que sea, que es lo que me parece súper interesante, y al irnos almacenando esas cosas, esas reglas. Y ahora te voy a dejar con unos cachitos específicos e ilustrativos de lo que hablamos que creo que te pueden resolver muchas dudas. Y la puedo buscar dentro del documento, que lo tengo dentro del documento, la puedo buscar fuera del documento, en una base que tenga yo fuera. Entonces esto estaría, en vez de estar lleno, estaría vacío, e iría creando el capítulo y la partida del capítulo, y lo iría como rellenando, 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 y cada vez añadiendo más. Eso sí lo tengo fuera. Pero si me gusta trabajar controlándolo todo ya desde el programa de mediciones, como siempre se ha trabajado, tengo otra opción. Y además, si alguien avanza con el modelo, lo puede volver a exportar, y como ya están guardadas las reglas, pues eso como en todos los programas, ¿no? No se me pierde. Se actualiza. Pero claro, voy a estar diciendo, sí, pero ahora estás midiendo tú todos los muros, ¿vale? Venga, le has dicho que multiplique la longitud con la altura desconectada. Longitud, altura desconectada son parámetros que vienen del IFC. Es decir, que ya el IFC me trae la longitud, la altura desconectada, el área, el volumen. O sea, yo aquí podría escoger ya cómo quiero medirlo. En esta partida, ¿cómo va la medición? Es decir, metros cuadrados, metros cúbicos, longitud, lo que sea. Yo lo voy a describir aquí ya. Pero en el caso de esta partida, la de alicatado, no quiero que me mida todos los muros, así es que tengo un concepto, una pestaña de concepto, y le voy a decir yo, en mi caso, en este modelo, en mi caso, que la marca de tipo sea igual a RCVC02. ¿Por qué? Porque yo tengo la marca de tipo, un valor, que a todos esos elementos podría haberle dicho que el tipo sea este. Lo que pasa es que a mí me gusta trabajar con marca de tipo, y cada maestrillo tiene su librillo porque las codifico, las entiendo muy bien, y además después me sirve porque yo sé que RCVC son un revestimiento de los alicatados. Y después puedo coger, como hacer con Mamba también, una combinación, un conjunto de selección, de manera que puedo calcular todas las horas de alicatado que necesita este proyecto, para hacer una planificación de obra. Entonces, toda la información que viene del modelo, después yo la puedo usar, pero no solamente el parámetro completo, yo puedo decirle, cógeme todos los elementos del modelo que en la marca de tipo empiecen por RC, y me los coge. O sea, eso es otra regla. La regla es solamente la regla para medir, la regla también sirve para calcular todas las horas de albañil, o sea, de alicatador que necesito en un proyecto. No solamente se cierne a un determinado parámetro entero, sino que empiece por, termine E, contenga G esto o lo otro. Y entonces ya, cuando ya he cogido que todos los elementos tengan igual a RCV02, pues ya estaba midiéndomelo y cuando yo le doy a medir, me lo vuelca ahí, en esa partida. Veis aquí a la derecha, cuando ya le he dado a medir y me ha cogido todos esos elementos, voy a coger la ventana, ¿veis? Son los elementos que ha cogido. Si yo me sitúo en los altos de una partida, como hemos visto antes, si yo me sitúo en los altos de una partida, ¿qué lo tengo que poner? Porque si yo me sitúo en los altos de una partida, me va a ir marcando en rosita los elementos que tengo medido. Es buenísimo. Seleccionando una partida, ya he visto los elementos que están ahí, entonces yo voy diciendo, voy bien, voy bien, voy bien, ¿no? Entonces ya puedo llevar un control de todos los elementos que he medido. Mamba lo que hace. Luego, cuando tengo todas estas reglas, que lo que hace es paquetizar esos elementos y asignarlos a un código de una partida y meterlos allí, como las líneas de medición. Aquí vemos las líneas de medición. Aquí tengo las líneas de medición. Me da valores, por ejemplo, yo ahora te puedo decirles que me muestre los valores de la habitación en la que está desalicatado. Si no hay es porque no está en una habitación o está en el exterior. Así, tengo todas las líneas de medición y así he obtenido yo. 82 elementos medidos de este tipo, con estas longitudes, con estas alturas y que tienen esa medición, 202,468 metros cada día. Así es como yo voy extrayendo todas las mediciones de un efecto. Vale, y por ejemplo, ¿cómo se ha ido lo que no le he pasado la regla de medición? Cuando no le hemos pasado la regla de medición, hay un botón en el modelo que hay que inspeccionar. Ese botón de aquí, ya me voy a poner el modelo aquí al lado. Es inspeccionar, que si yo lo marco, se me va a marcar en rojo todo lo que no he medido. En este caso, yo no he utilizado para medir el mobiliario, por ejemplo, que se ha marcado ahí. También es verdad que hay elementos que a lo mejor no utilizamos porque utilizamos otros para medir habitaciones. Y se nos van a marcar, porque se nos van a marcar a lo mejor suelos, porque lo he medido por habitaciones. En fin, que uno tiene que conocer también lo que está midiendo y el modelo. Esto no es tan automático. No, no, no. Está claro. Esto no es automático. Yo siempre te digo que pensar no te lo va a quitar el BIM. O sea, pensar te toca. No, esto lo que te hace es que te ahorra mucho trabajo. Y que tú una vez que has pensado una regla, un conjunto de reglas que yo he creado para un cliente y demás, lo que puede pasar es que cuando me traiga otro trabajo similar, lo tendré que revisar y tendré que comprobarlo por completo y tendré que saber qué va y lo que no va. Y tengo que estudiarme el proyecto. Pero el trabajo de después, una vez que ya lo tenga, oye, me hace falta una regla. Tengo que completar. Yo no tengo esto medido aquí o esto. Pues completo con otra regla. La guardo y ya la tengo para el siguiente. Oye, y una cosa que me has comentado antes, que me interesa bastante, que me dices que este programa no es que lo dejen así ya está, sino que están evolucionándolo, ¿no? Y me has puesto un ejemplo concreto de algo que habían actualizado estas semanas. Entonces, yo quiero saber eso cómo va. Porque si yo me compro el Mamba hoy, voy a tenerlo actualizado o no tengo ni idea de cómo va. Sí, sí. Además, es un software que al abrirlo ya te está avisando de si existe una actualización pendiente, la que se has instalado. Y constantemente ellos están trabajando siempre, el programa está en evolución, tienen muchas ideas. Mira, el programa es un programa completo de mediciones. A día de hoy se puede certificar, se puede hacer el seguimiento de la obra hasta realizar las certificaciones. Puedes crear pliegos de condición. Puedes crear partidas paramétricas. Mira, a mí me tienes que enseñar muchas cosas de aquí. Puedes hacer muchísimas cosas. El programa tiene muchísima potencial. Aquí puedes hacer pliegos. Puedes hacer estudios de gestión de residuos. ¿Dónde tienes alguna cosa de esas? Mira, por ejemplo, estructuras, este es mi árbol, ¿no? Tú estás viendo que aquí, claro, eso ya depende de cómo venga la partida, ¿no? Pero aún así, fíjate que tú ya aquí, la parte de, vamos a ver la parte de estructura del acero, aquí mismo. ¿Veis? Esta que está muy completita. Plata de anclaje de acero. Esto es una partida que yo me he cogido del generador de precios. Esa base de datos, el generador de precios, pues completa estos campos que son estándar, son unos cajones que tiene el estándar BC3. Porque tú esa la tienes comprada. Digamos que tú tienes tu base de datos y puedes meter la que quieras, ¿no? Sí, sí. Porque Mamba coge directamente, por ejemplo, de la base de datos de BC3, de internet. Yo no tengo por qué tenerla comprada, ¿eh, Luisa? O sea, yo puedo entrar en internet, en el generador de precios de internet, que podemos poner el generador de precios de típica. Aparece en internet el generador de precios, buscan lo que necesitas y hay un icono de CIES-BCD y te lo arrastras pinchando esa partida. Te lo arrastras directamente dentro del capítulo en Mamba y ya te la metes ahí. El formato BC3 de forma directa, no lo importa. Y lo guardas de forma directa, no lo exportas. Esto está súper bien porque tú no tienes que trabajar, pórtales BC3. ¿Y en qué versión? Porque los BC3 también tienen versiones. Y el BC3 de versiones anteriores a otras posteriores, las posteriores traen más cositas que las anteriores. Entonces, yo puedo coger... Sí, es verdad. Este árbol, de hecho, yo lo he estado trabajando con él y es una maravilla. Sí, sí, sí. Claro, yo puedo coger lo que quieras, o sea, kilogramos en vigas. Y este es el icono que yo te digo que tú arrastras directamente desde aquí y lo metes aquí dentro. Pues dentro de Aceros. Lo meto ahí. ¿Qué me dices? Ya lo tengo. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto aquí abajo? No, no, no. No way, no way. ¿Has visto? Que está la partida aquí ya, metía. ¿Dónde está? No estoy viendo. Sí, está de Acerosmigas, no estaba antes. ¡Ah! Y te arrastras todo. ¿Has visto que es Aceros? No tiene medición porque no pertenece. Me lo ha arrastrado, ¿ves? Me lo ha arrastrado con la descomposición, ¿ves? Y me ha arrastrado porque tienen información de envases de papel, envases metálicos, de gestión medioambiental, de costes directos. Esta partida no tiene, si tú la arrastras directamente, de internet no tiene pliego de condiciones. Oye, que esto no es del todo. O sea, del generador de precios sí. Porque, por ejemplo, es la diferencia. Me sirve si no voy a sacar el pliego de este programa. Sí. Lo tengo, ¿no? Y quiero hacer un presupuesto, pero si yo lo que quiero es sacar el pliego de este programa, cuando lo vaya a imprimir, pues sí que es verdad que desde el generador de precios te pago. Ahí sí que te puedes coger esa partida, exportarla al BC3 y de esa exportación del BC3 sí que lleva la información del pliego y aquí lo tienes. Esa información, si mira, si yo pincho en la partida, esta ventana va cambiando. La ventana que tengo aquí a la izquierda es como la ventana de propiedades de radio, la ventana de propiedades de muchos. Entonces, te va diciendo todas las características del elemento que selecciones, como si seleccionas un elemento en el modelo. Pues, te abre esta ventana y me está diciendo lo que tiene el modelo. Esta partida, ¿ves? Tiene su descripción, que la tenemos aquí, pero luego también tiene pliego de condiciones. Si yo abro aquí el pliego de condiciones, estos tres puntitos me está diciendo, la zona de soldadura no se pinta nada, no sé yo no sé cuánto, ta, ta, ta. Y todo esto, cuando vaya a imprimir la placa de anclaje en la ejecución, se mantiene toda esta. Sí, 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 está. Con ese arrastre y ya verlo, a mí me ha quedado entendidísimo. Si has llegado hasta este punto en el vídeo y te está gustando este software, déjame en los comentarios una mamba, una serpiente. Y seguimos. Te voy a enseñar ahora lo rápido que es para mí. Sí, y sobre todo la exportación, porque hay programas que me duermo. O sea, que... Me voy a... ¿Cuánto te puede tardar en exportar? Bueno, claro, si es un IFC. ¿Cuánto te puede tardar en entrar a un IFC? Sí, de un modelo, por ejemplo, como este, este es un modelo pequeñito y por ejemplo... Nada, nada, pero segundo, yo lo he hecho y segundo, o sea, esto no tarda, que va, que va, o sea, esto, la información que tú tengas que esperar, como por ejemplo cuando los complementos de los programas nativos, que tienes que esperar que se genere esa exportación, esto no, tú echas el modelo y ya está. ¿Puedes echar otro modelo? Vamos a ponerlo a prueba. Este, que es el que tú me has pasado a mí mismo, lo vamos a echar ahí. A ver lo que tarda. Es que es echarlo literal, o sea, lo... ¡Hala! Ya está. No fastidies. Ya está. Aquí está tú. Aquí lo tienes. ¿Qué es lo que pasa? Ya puedes empezar. Llego a tener la regla, le doy a medir y ya la mido. Vale, o sea, esto, esta rapidez es brutal, es brutal, ya está, no hay que decir más. Porque esto te pillo por sorpresa y te lo he hecho así de susto. Sí, sí, no, yo sí, yo lo sé porque he metido modelos de cientos de viviendas para probarlo y la verdad es que se lo come muy bien. Sí, 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 sí. Está, no tope con el desarrollo, sí. Vale. Ya, para mostrarte una salida de cómo salen los... Este es el pliego de condiciones, ¿lo ves? Sí. Esto es un pliego de condiciones que ha generado el programa y estas son las partidas y como mis partidas, ¿ves? Aquí tengo mi partida. O sea, tiene datos de pliego de condiciones, pues los va a ir sacando sin problema. O sea, muy completo todo. El programa está siendo cada vez más completo todo. O sea, y rápido. Yo me podría tener un IMPC de Sincro, por ejemplo, nosotros que a veces lo usamos, ¿no? Que ya está partido con las cosas de obra directamente. Qué bueno. Sí, 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 sí. Qué bien, qué bien. Pues Alicia, creo que está más que entendido. A no ser que tú quieras explicar algo más, para mí está entendidísimo. Muchas gracias, Alicia. De nada, de nada. Y por último, tres preguntas que yo me hice cuando pensé en adquirir Mamba o en empezar con Mamba porque es verdad que voy a reconocer que a veces da como pereza meterte con un software nuevo y por qué sí que decidí hacerlo, ¿vale? La primera es si es fácil de usar. Ya has visto cómo se utiliza, tanto por mí misma, con mis testeos, como con Alicia. Así que lo puedes juzgar tú mismo, tú misma, en ese punto. El segundo punto que me... ¡Qué raro! ¡Qué estoy haciendo! Vale, el segundo punto que quise saber es si se integraba bien con Revit. Porque para mí es el software que utilizo de modelado. Entonces, ahora mismo no tiene una vinculación directa, sino que tienes que pasar a través de IFC. Pues lo paso por IFC. Ya he visto que se hace bastante bien. Así que fenomenal en el sentido de poder integrarlo con cualquier software, el que sea. Puesto que cada vez más y más software se pueden pasar bien a IFC. Igualmente creo que están tramando algo con Revit. Esto, si los de Mamba veis este vídeo, por favor, dejádmelo en los comentarios. Me gustaría saber si estáis planificando algo con esto. Y lo tercero que me pregunté es si podía o no probarlo. Y si lo puedes probar. De hecho, a ver, te lo voy a enseñar donde está en la página web. Tengo abierto todavía el Mamba. En la página web Mamba, bitmate.com, aquí te viene probar Mamba. Ok, o sea que directamente lo puedes probar. Ya has visto que es fácil de usar, que se puede utilizar con Revit y con IFC y que puedes probarlo. Así que te voy a dejar por aquí un vídeo de los propios desarrolladores del software para que vayas a ver un poquito más sobre ello. Y, por supuesto, te puedes suscribir al canal. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.